¿Qué haces? Escribo. ¿Algún resumen para la escuela? No, no lo que se me viene es una mentira. Sé que no es fácil escribir estas palabras, cantarle a un amigo que nunca me dio la espada han sido tantas. Desveladas en mi cama con las manos en la nuca y derramo lágrimas. Dios, respóndeme, ¿qué es lo que pasa de regalo navideño? Quiero ver a papi en casa, se le extraña, las llevadas a la cancha, su olor a marihuana y el respeto de su banda. Quisiera decirte cómo me siento cuando mi madre mira tu foto y dice, no puede ser cierto. Platico contigo y en mi cuarto con un visto, soñando que me abrazas y que estamos en el info. Sueños que se van a la basura, en mi vida tú has marcado lo mejor de mi aventura. Recuerdo que me llevabas de la mano, me canchabas en tus hombros y de moda tu cigarro. ¿Sabes? Nunca olvido tus consejos, como siempre mis respetos, como admiro a mi viejo. No quiero hablar de los sucesos ni cómo estuvo la acción, solo sé que envidias matan y levantan por traición. Pero tú me enseñaste a no ser rencoroso, a rezarle a Diosito cuando estábamos mocosos. Muchas enseñanzas desde lavar un carro, o cuando me decías nunca sigan estos pasos. Papá, sabes que nos hace mucha falta, domingos en la iglesia pido que vuelvas a casa. Es navidad y no tengo ni un regalo, en mi carta solo pido que regreses a mi lado. Papá, sabes que nos hace mucha falta, domingos en la iglesia pido que vuelvas a casa. Es navidad y no tengo ni un regalo, en mi carta solo pido que regreses a mi lado. Papá, para mí tú siempre fuiste el mejor, tú me hiciste futbolista y a ti te gusta el frontón. Como siempre, tu humildad te puso entre los grandes, pitaba los partidos y quedábamos campeones. Fomentaste el deporte, una cancha de soccer, la reta, las cagamas, mira, prendan el toque. Mis abuelos han envejecido de pensar, mi madre con el barco dijo no se va a ladear. Pero sin capitán este barco no es el mismo, lloro cuando escucho tus canciones de Chalino. Y míralos, donde quedaron tus amigos, los que fueron sinceros ahora se encuentran contigo. Sin saber, a veces te imagino en una estrella, fumando pino seco y cuidando tus princesas. También tu hijo, el pelón lo publicó, que mandaste angelitos para alegrar el cantón y así fue. La esperanza, muere siempre el último, si te encuentras muerto, llévame contigo. Hey papá, feliz navidad donde quiera que estés, sé que me estás mirando, pero te extraño tanto que hay momentos que quiero colgar los tenis, la familia te recuerda y mis hermanas preguntan cuándo vienes. Tus nietos quieren conocer al mejor abuelo del mundo, le hablamos de ti y sonríe cuando ven tu foto. Cuídate, aquí sigo, aquí sigo. Papá, sabes que nos hace mucha falta, domingos en iglesia pido que vuelvas a casa. Es navidad y no tengo ni un regalo, en mi carta solo pido que regreses a mi lado. Papá, sabes que nos hace mucha falta, domingos en iglesia pido que vuelvas a casa. Es navidad y no tengo ni un regalo, en mi carta solo pido que regreses a mi lado. Si, 2013 Enfoque Eddies en los controles Como suena